¡Suscríbete al canal! Perdón, pero yo creo que la información hay que revisarla, hay que estudiarla. Dios Zuckerman dice que eso no es cierto, hay que creer en rumores. ¿Y tú le crees a Leo Zuckerman? Claro, es gente seria, tiene credibilidad. Mira, para aclarar todo el tema, invitamos a alguien que hizo precisamente el reportaje. Y mira, ahí está tocando. Ahí está. ¿Quién es? Es nada más. ¡Tani Parragan! ¡Ah, Tani Parragan! ¡Cómo le ha ido a verlo! ¡Mucho gusto! ¡Ay, bienvenida! ¡Qué emocionante! ¡Ay, qué gusto! ¡Adelante, adelante! Así es, así es. Gracias por la invitación. ¡No, de verdad! ¡Tani Parragan! ¡Tani Parragan! ¡Tani Parragan! ¡Tani Parragan! ¡Tani Parragan! Me da mucha pena, pero yo le creo a Leo Zuckerman. ¡Ah, qué pasó! ¡Estás en tu derecho! ¿Sí? ¡Estás en tu derecho, pero te vamos a convencer de lo contrario! Sí. A ver, aquí ocurre una cosa muy curiosa porque tú hiciste... Xochitl Galvez es un personaje muy peculiar. Ella fue titular de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Estuvo encabezando la campaña de la Casa Gris, la campaña negra de la Casa Gris. Y tú hiciste un reportaje en el que documentas que Xochitl Galvez tiene dos propiedades que tienen irregularidades. ¿Nos puedes contar de qué se trata el asunto? Sí, pues bueno, publicamos en Sin Embargo el lunes pasado este reportaje que es una historia de dos casas que terminan encontrándose entre sí. Y pues que generó mucha polémica, pero que también nos habla, por como empezamos a hacer la historia, de una mujer, una mujer en la política que se ha encargado de hacer ella misma muchos datos públicos de su historia y de su trayectoria. Hablaba ella de que son datos personales, pero ella misma ha dado esos datos personales. O sea, uno antes de todo esto no batallaba para saber dónde ha vivido Xochitl Galvez todos estos años, desde que ella aparece en la política en el equipo de Vicente Fox Quesada. Desde ahí sabemos, todo mundo puede saber, rascándole un poquito, dónde vive Xochitl Galvez. Y ese sería el inicio de la primera casa de este reportaje que presentó. A ella le ha gustado siempre exhibir públicamente cosas y ahora se ofende porque... Lo que hemos visto en el Senado de estos performance y todo lo que hace, o sea, subir todas sus redes sociales, tener videos de todos, ha sido la Xochitl desde siempre. Bueno, la fiesta privada que ella se encargó de hacer pública con todos estos personajes bastante conspicuos de la mafia y el poder, ¿no? Sí, o sea, lo que hemos dicho es la Xochitl del pasado metiéndole el pie a la Xochitl del presente que quiere ser presidenta de este país. Pero, ¿qué encontraste en estos reportajes al hacer esta investigación? Bueno, vámonos, si quieren, con la primera casa, que es la de Monte Camerón 62. Esta casa la compra Xochitl en 2002. ¿Es casa o departamento? Departamento, perdón, gracias por la observación. Estos datos también hay que decirlo son del registro público de la propiedad. Público de la propiedad. Porque también ha habido como mucho debate sobre eso, de que son datos personales. O sea, de los documentos que nosotros presentamos sí cuidamos datos personales, pero los públicos, eso pues no hay debate. Entonces, el primero es este departamento de Monte Camerón, que Xochitl compra en 2002, ya siendo parte del equipo de Vicente Fox, lo compra en un millón quinientos mil ahí en las lomas de Chapultepec. Un precio que ya ahorita es, pues, imposible. Es imposible, es hora, sí. Sí, entonces... Se me hace barato incluso en esa época, pero bueno. En las lomas. Sí, pero ese es el precio. Y justo también la cantidad después va a meter en aprietos algunas otras propiedades. Pero bueno, si nos vamos por partes, esta casa en la que ella vive desde el 2002, el departamento, pues ahí vive con su esposo, con sus hijos. Entonces, pues ahí pasa su tiempo como funcionaria de Fox. Después entra en un periodo en el que se dedica a sus empresas, hasta que en dos mil quince ella contiende por la delegación Miguel Hidalgo, todavía delegación, y llega, gana. De hecho, también hay que decirlo, es el único puesto al que ella llega mediante el voto. Los demás han sido por asignación, por plurinominal. Ese es el único que gana ella por votos populares, ¿no? Entonces, ella hace la promesa de concluir su mandato. Hay algunas voces que le dicen, no, que vas a chapulinear, y ella dice, no. Entonces, yo apuesto mi casa, la dona del colegio Salesiano, si no termino mi periodo de tres años. ¿Qué pasa? Pues que no lo termina, ¿no? Porque sí se va al Senado, puesto que todavía tiene ahorita. Y dice, bueno, pues voy a tener que vender la casa. Y empieza ahí otro show, que es los que ya le conocemos ahorita, ¿no? Ella, pues afortunadamente, para afortunadamente todos nosotros, hay muchísimas crónicas de la prensa, de ese episodio, que hablan de las lágrimas de Xochitl al momento de vender su departamento de Monte Camerún, porque ella sí cumple la palabra. Incluso, ella sube un video a sus redes sociales con autoridades del colegio Salesiano diciendo, vamos a becar a niños, y usted se imaginó que iba a cumplir, o sea, pero todo está documentado y todo está en las redes de Xochitl. Porque todo es show. Todo, o sea, ella se ha encargado de, pues, subirlo. Bueno, pero la historia que estás contando parece que va a terminar con que sí lo vendió, sí donó el departamento. Mientras ella estaba con los Salesianos diciendo que iban a becar a niños y jóvenes de escasos recursos, pues los documentos del registro público ya nos van contando la historia de quién se quedó ese departamento, que sería un negocio con Mariana Gómez del Campo, que es la sobrina de Calderón, familiar de Margarita Zavala. Y bueno, más allá de sus lazos familiares, pues es una panista que tiene una trayectoria que habla por sí sola, ¿no? Siempre ha estado de cierto lado de la historia. Entonces, pues Mariana Gómez del Campo sabemos qué representa. Entonces, lo que vemos es que los documentos muestran que Xochitl le vende este departamento por ocho millones de pesos, el departamento de Las Lomas. Nos metemos a buscar ya con este documento del registro público, qué es lo que reportó Mariana Gómez del Campo, y pues ahí tenemos dudas que hasta el momento pues ella no ha respondido, porque en su declaración patrimonial como diputada, la del 2023, ella dice que tiene un departamento pero de cinco millones. ¿Y viene la dirección? Sí, en la declaración patrimonial no la tiene, entonces las dudas es, ¿es el departamento de Monte Camerún? No es, porque en el registro público ese departamento tiene un costo de ocho millones y en la declaración cinco millones, entonces ahí son las primeras anomalías, porque más allá de ilegalidades, lo que sí vemos es como son movimientos turbios, y esto es uno de ellos, o sea, y la historia del departamento de Monte Camerún no queda ahí, sino que nos vamos a la segunda casa, a la segunda historia que es... Perdón, antes de irnos a la segunda historia. ¿Se sabe si sí hubo esa donación al Colegio Salesiano? En ese momento, que es 2018, cuando... ¿Cómo fue? O sea, si fueron becas, pero ¿cuánta cantidad? ¿Qué dinero se dio esas becas? Sí, es que son... Porque deberían ser ocho millones. Ajá, pero pues en teoría, porque ella dice, voy a donar la casa. Después dice, ah, voy a venderlo, voy a vender el departamento, y después en becas, en becas, que es una propuesta que le hicieron los Salesianos, pero esa historia ya ha venido cambiando, ¿no? O sea, porque otra vez regreso, es turbio que no haya un dato concreto. Ella, por ejemplo, después de la publicación del reportaje, dice que ya está construyendo unos laboratorios para los Salesianos, pero que no va a dar datos porque es una donación privada, ¿no? O sea, se está escudando mucho en lo privado. Y también hay otras versiones que apuntan a que el esposo está ya trabajando para pagar unas becas o viendo qué se puede hacer, pero no. El único dato concreto que tenemos es ese video que ella sube del 2018 diciendo, ya venía el departamento y vamos a becar a niños y jóvenes. ¿Y el colegio no ha dicho nada? Nada. Hay una cerrazón total por parte del colegio Salesianos. Sí, pero además esta historia de que este alegato que dice que es una operación privada, ¿es válido en un funcionario público? Pues, digamos que puede ser válido, pero ella se ha encargado de hacer todos estos movimientos públicos, ¿no? O sea, si ella va bajo la bandera de ser transparente, de ser abierta, de que su palabra sí cumple, pues claro que brinca esta incoherencia de que ahora se escude en la privacidad de sus movimientos. Sí, siempre ha exhibido todo eso, lo hace público, lo hace un show. Esa conveniencia, entonces. Y es válido que haya preguntas que buscan una respuesta. Entonces, ¿la otra casa? La otra casa es la que ha generado más polémica, que es la casa de Sierra Santa Rosa, que ya la conocen como la Casa Roja. Esa casa, pues, sale después de la venta del departamento de Monte Camerún. Ahí lo que encontramos nosotros es un primer documento, que es de agosto de 2017, o sea, haciendo Xochitl delegada de Miguel Hidalgo, donde ella firma la manifestación de construcción, o sea, el permiso para que se empiecen a construir esas casas de más de 200 metros cuadrados. Ella también habla de que vino a menos, porque de Las Lomas pasó a la colonia Reforma Social, que también está ubicada en la Miguel Hidalgo, y que está a dos minutos de Las Lomas, que es básicamente el mismo barrio, pero bueno, según ella, viene a menos. Pero Reforma Social suena menos fifí. Suena un poquito menos. Nos enteramos también de esa casa porque ella invita a periodistas a que la entrevisten. O sea, hay videos de ella haciendo el desayuno con periodistas en su casa, mostrando dónde vive, mostrando las habitaciones. Entonces, ella se encargó de decirnos dónde vive, lo que facilita el acceso a los datos del registro público. Bueno, pues ahora, ella da, como les decía, tenemos un primer documento, que es de 2017, el del permiso para empezar a construir. Terminan estas casas de construirse en el 2020, y desde entonces ya terminan, y estas propiedades nunca obtienen el permiso de uso y ocupación, que es un documento que a nosotros nos explicaron. Es como una especie de acta de nacimiento de los edificios y de las obras. O sea, que ya verifican que lo que se entrega es lo mismo con lo que cumple con los requisitos del inicio, los que se prometieron en un inicio, tanto a las autoridades como a los vecinos, porque son un mar de requisitos para construir aquí en la Ciudad de México. Entonces, nosotros vemos que no tiene ese documento, y hay una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que tiene fecha del 7 de agosto de este año, o sea, ya bajo la administración de Mauricio Tave, donde se añade que esa obra no tiene hasta la fecha el uso y ocupación. Entonces, por eso nos brincaba mucho que Tave no saliera a explicar, porque su propia administración está asegurando que efectivamente, como lo acredita el reportaje, esa propiedad no tiene permitido ni el uso ni la ocupación. O sea, eso quiere decir que no se puede habitar. No puede, porque hay una anomalía, que eso es un archivo que ya compete tanto a Víctor Hugo Romo como a Mauricio Tave. O sea, que nos digan por qué no cumplió con esos requisitos. Pero ahorita nos vas a decir después del corte comercial, porque eso ya se puso buenísimo, vamos a escuchar al trovador transgénero. Ay, se gusta. Sí, se habla de una canción que se llama Inmuebles Raro. Y regresamos. Inmuebles Raro Es preciso decir una mentira. Inmuebles Raro Con desplegado Tiene su habitación, buen refrigerador y su baño privado. Y si quieren saber si está agrietado. Es preciso decir otra mentira. Es preciso decir otra mentira. El dinero El dinero que doy es para un comedor con balcón desplegado. Es preciso decir otra mentira. Es preciso decir otra mentira. Es preciso decir otra mentira. Diles que no hay cartel inmobiliario. Que no hay cartel inmobiliario. Que no tienes pudor. De las casas de la mentira. Es un dinero que no hay cartel inmobiliario. Es preciso decir otra mentira. Y nos quedamos con el cortón del corte, pero entonces por favor continúa lo que quedaste con lo de los documentos. El segundo inmueble raro. Exacto. El segundo inmueble raro. Que es la casa de Sierra Santa Rosa. Eso. Exacto. La que está ubicada en reforma social. Esa sí es una casa. Esa sí es una casa. Es una privada, ¿no? Son varias casas. Sí, son varias casitas rojas. De más de casi 250 metros cuadrados. Ándale. Bueno, entonces para irnos por partes, porque luego con tanto documento se hace muy revuelto el tema. Les hablaba del primer documento al que nosotros tuvimos acceso, que es el de la delegación Miguel Hidalgo del 2017, donde se expide el permiso de construcción, la manifestación para que ya quien iba a construir esas casas pudiera hacerlo. Llegamos, se construye en 2020 y desde ese momento esas casas pues no obtuvieron nunca el permiso de uso y ocupación, que es parte central de todo el reportaje, porque eso se mantiene tanto en la administración de Víctor Hugo de Romo como en la administración de Mauricio Otave. El documento que nosotros tenemos, lo que les decía, tiene fecha del 7 de agosto del 2023. Es un documento público que está en la Plataforma Nacional. Todos pueden consultarlo. Entonces, ahí está la fecha y dice, efectivamente, esas propiedades no tienen permitido el uso y ocupación. Es lo que tenemos que en 2021 Xochitl Galvez compra una casa pues que le costó a un precio muy... Bajo. Pues sí, muy bajo. La canga. Sí. Y eso también lleva a más polémicas porque ella lo compra prácticamente nueve millones de pesos, esta casa ubicada en reforma social, y es una casa que ya ahorita se vende en 15 millones, 14 millones 900 mil. Es que dice que el cemento subió mucho. Pero eso me llamó mucho la atención. Pero compró en preventa. Dice que lo compró en preventa, que hubo inflación, que el acero, que eso y aquello. Pero, por ejemplo, hay declaraciones de ella quejándose del aumento del precio de dos bocas, donde le dijeron, oiga, es la inflación, el acero, esto, pero ahí no fueron válidos. O sea, otra vez Xochitl Galvez del pasado metiéndole el pie a la Galvez del presente. Porque sí, esos mismos argumentos que ya pone, se los dijeron en el pasado con dos bocas, pero ahí sí no los aprobó. Es como lo público y lo privado, que ella estuvo en esta campaña que decías tú, de acoso a la casa que se rentaba en Houston, el hijo de López Obrador. Ahí sí era interés público. A pesar de que José Ramón López Beltrán no es un personaje público metido en la política. No es un funcionario. Es un funcionario como ella. Ella sí lo es. Y además que, digo, se ha mantenido ella férrea a no renunciar al Senado. Entonces, pues, con más razón sigue siendo una funcionaria pública, ¿no? Digo, si yo hubiera renunciado, quizás todavía podría tener ese argumento, pero ella ha decidido meterse. Oye, y en esa privada, hay varias casas, ¿están ocupadas otras casas? Ese dato no lo hemos comprobado. Lo que sí es que hay imágenes de ella misma en fiestas en su casa, en reuniones, en entrevistas. Y para cerrar esa historia, también nos llamó mucho la atención que cuando ella compra, nos regresamos a los documentos del Registro Público de la Propiedad. Ella compra esa casa de Sierra Santa Rosa y reporta que su dirección sigue siendo Monte Camerón 62. O sea, una casa de la genturía ya se desprendió desde el 2019. Y en 2021 todavía sigue diciendo que esa es su dirección. Es el documento que también ha llamado mucho la atención porque ahí también ella dice que es soltera. Entonces, son al menos dos anomalías claras en ese documento que es público y que debe reportar los datos concisos. Pero pues ahí tenemos que ella sigue diciendo que vive en ese departamento que le había vendido a Mariana Gómez del Campo para donarlo a los salesianos. Entonces, pues ahí está el asunto. En resumen, ella da la autorización, su delegación da la autorización para la construcción de esas casas. Después ella la compra a un precio menor del que ya se vende ahorita y pues mucho menor o muy barato para la zona que es. Y pues también todavía dice que vive en la casa que ya había vendido dos años antes. Además, hay una cosa porque hay quien dice que hay que demoler esa casa, etcétera, cosa que es totalmente inaceptable, ¿no? Eso es un error, es una barbaridad, ¿no? Pero eso lo que ha destapado, entre otras cosas, es que Xochitl Galvez sí demolió casas y sí se demolió departamento. Hemos visto videos de ella con un marro rompiendo paredes. En esta idea de hacer un show siempre de todo su actuar, pues. Sí, porque también en la Miguel Hidalgo, recuerden, junto con este otro señor Arne, ellos se pusieron el papel y el uniforme de la policía de lo moral, de la policía de nosotros te vamos a enseñar a ti cómo ser un ciudadano correcto, ¿no? Y lo que tú haces está mal y lo que nosotros hacemos está bien y es impoluto. Y grababa la gente, incluso hasta tuvieron acusaciones por acoso, ¿no? Este asunto, por ejemplo... Grababan a los ciudadanos haciendo cosas... Este asunto, por ejemplo, de las ladies y los lords empezó mucho con eso, ¿no? O sea, de exhibir a las personas pues enojadas o haciendo X cosa, pero mucho desde el lado de yo te voy a enseñar lo que es ser un buen ciudadano. Por eso hay videos de ella incluso tirando casas porque no tienen el uso y ocupación. O sea, el mismo argumento que la misma que estamos ocupando para lo de la casa de Sierra Santa Rosa, ella tiene videos tirando casas por esa razón. A mí también me parece muy dramático lo de la demolición. Eso no es aceptable. Lo que sí es, pues tiene que ser investigado porque pues estamos hablando de cártel, territorio, perdón, territorio, cártel inmobiliario, ¿no? O sea, ahí lo que vemos es hay todo un clan de panistas, ahí no hay duda de que son panistas que han ocupado espacios clave dentro del partido, pero también en estas alcaldías tanto en Miguel Hidalgo como en Benito Juárez, que pues han abusado del patrimonio de muchas personas para hacer negocios a través de la rama inmobiliaria. Entonces, aquí ya con las declaraciones de TAVE que dice que no es fundamental ni es tan necesario el permiso de uso y ocupación, pues claro que llama la atención que ahora resulta que sí son flexibles con ciertos requisitos cuando pues estamos hablando de que si se le niega el uso y ocupación de esa propiedad es porque no cumplió con los requisitos que estableció en el inicio, que eso es mucho del cártel inmobiliario, estos edificios con pisos extras que abarcan más espacio de superficie del que dijeron en un inicio y un montón de irregularidades, ¿para qué? Pues para sacar más dinero, para sacar más, más y más. Entonces, pues sí salta mucho que ahora sean muy flexibles diciendo que no era necesario ni se ataquen por el permiso. El tema del cártel inmobiliario es un tema muy serio, estamos hablando de una denuncia de 198 inmuebles y se habla de que son pisos, es decir, que si pones todos los pisos extras que se pusieron juntos, vamos, tendrías el edificio más grande del planeta. Es un tema que ya causó cobradas, claro, que ha provocado muertes de personas con los sismos, con las tragedias, en fin. Y además es un tema en el que están coludidos, hay panistas que ya están en la cárcel. En la cárcel. Por esto, Von Redich. Von Redich. En fin. Entonces, la pregunta que yo me haría es decir, a ver, estamos hablando de edificios irregulares, estamos hablando de edificios en zona de cártel inmobiliario, estamos hablando de altas autoridades panistas, coludidas. ¿Qué tan posible es que una alcaldesa panista en esa zona no haya sabido nada del cártel inmobiliario? Pues es poco probable, sobre todo porque no es que le corresponda ella como alcaldesa, sino también como, bueno, aunque diga que no milita en el PAN, pues sí le corresponde como panista, ¿no? O sea, el PAN Ciudad de México está ligado 100% a todo eso del cártel inmobiliario, por más que quieran decirse perseguidos políticos, ¿no? O sea, a quien propongan como candidato a la jefatura de gobierno, los dos que más suenan son cártel inmobiliario. Entonces... Pero además, vamos, estamos hablando, es decir, una de las cosas que hay que investigar también es los contratos que ella tuvo con sus propias empresas y muchos de esos contratos se dieron cuando ella era funcionaria de la alcaldía. Es decir, eso también ha sido motivo de una investigación. Sí, que eso se usó una investigación que tú también hiciste hace unas semanas, ¿no? Sí, fue cuando empieza ya ella a formalizar esta candidatura, que bueno, aunque después vino su proceso de selección de candidato muy armado, muy a la fuerza, pues desde que salió ella con lo de Palacio, que no la dejaron pasar, desde ahí empezamos a revisar sus declaraciones patrimoniales, yo me especializo en el periodismo de datos, entonces siempre con muchos de los candidatos hemos hecho ese ejercicio de quiénes son los políticos a partir de sus declaraciones patrimoniales. Con Xochitl lo que vimos fue que ella siempre oculta en sus declaraciones patrimoniales, incluso en las que ella emite como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, siempre oculta una empresa y ese fue el reportaje que nosotros publicamos. Una de las dos que le pertenecen a la hija de Xochitl, ella la oculta, nunca la reporta como conflicto de interés, cuando ella tiene acciones, pero tiene, es accionista casi del 90%. Xochitl es accionista de casi del 90%. Ajá, de una de las dos. Pero si puede haber conflicto de interés. Acuérdense que sus acciones suman más del 100%. Si tiene el 90%, tal vez es minoritario. Es una dosia minoritaria. Es una dosia minoritaria. Yo no sé el total de cuántos porcientos sea. Seguimos aquí ahora en YouTube, en Chamoco TV, y estamos platicando con Daniela Barragán, que nos está contando unas historias bastante truculentas sobre las empresas de Xochitl Galvez, que resulta que tiene dos empresas, y hay una que le hace el feo y nunca la presenta en sus declaraciones matrimoniales, y estas empresas están ligadas a contratos. Pues sí. Que son los contratos que presentó López Obrador, ¿verdad? Exacto. Ese reportaje que publicamos fue en el marco de cuando se empiezan a hacer públicos. Nuestro reportaje se enfocó justo en la empresa que nunca aparece en las declaraciones patrimoniales, y en los contratos que ha recibido en la actual administración, porque mal no le ha ido. Entonces tiene varios contratos, y también salta que ella hizo esa promesa, porque hace muchas promesas constantemente, que nadie se las pide, pero ella las hace. Dijo que iba a hacer públicos todos sus contratos, y hasta el momento no ha cumplido. Incluso dice, y les va a demostrar si no me bajo de la candidatura. Bueno, también son cosas que, varias cositas que ya va dejando en el aire, pues sí, hasta el momento no ha hecho pública esa información. Y está lo de las declaraciones patrimoniales, que siempre es muy buen ejercicio meterse a revisar, lo de propiedades, bienes inmuebles, pues hasta sus obras de arte, joyas. Entonces, pues mucho de eso está publicado en Sin Embargo. Pero ya se presentaron estos contratos, y la gran mayoría no eran con empresas del Estado, sino con empresas privadas. Y ella decía, pues no, eso no tiene nada de malo. No, pues le ha ido muy bien, y pues por eso mismo quizá a mí me ha sorprendido en los últimos días, después de publicar el reportaje, que él exaspere cuando ya se le está pidiendo información. O sea, yo pensaba que ella sería consciente de que busca ocupar el cargo político más importante de este país, que es el de presidenta de la República. Pero al momento de que colegas periodistas le preguntan si no hay un conflicto de interés, por ejemplo, al momento de que ella autoriza una construcción y dos años después compra una de esas propiedades, una pregunta que es por completo válida, pero se molesta y se esconde o se escuda más bien en que es un asunto privado. Entonces, pues ahorita, y justo también después de la Casa Blanca, del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, pues creo que a todos nos quedó una lección de que investigar a un político también nos lleva a ver sus propiedades, a investigar en el registro público, porque te termina pintando a un personaje político, a Peña lo termina marcando, termina marcando su administración completa, el asunto de Casa Blanca. Entonces, pues un periodista sí tiene que hacerle con todos ya cuando hay un precedente. Oye, una pregunta. Mira, estamos viviendo un momento complicado, porque hay mucha falsa información, hay mucha desinformación, hay harta mentira, hay mucha manipulación, se hacen escándalos de temas que no tendrían que ser motivo de escándalo y se ocultan verdaderos escándalos. Es decir, me llama además la atención que en fechas recientes hemos visto a gente de los grandes canales de televisión minimizando el reportaje. No, eso no es nada, son mentiras, eso... Y no te hablan de los datos. Lo que me llama la atención además ahorita es que un reportaje que viene de un medio de redes de repente sacude o ponen entre dicho una verdad o las verdades que se dicen en los grandes consorcios masivos de comunicación. ¿Qué hacer con este juego de verdades? Bueno, yo les comentaba antes de entrar acá que estaba muy contenta con lo que había ocurrido en tercer grado, ¿no? O sea, porque me gustó mucho verlos enojarse de que un tema de un periódico digital, sin embargo, ha sido un medio 100% digital desde que surge, los molestara tanto, o sea, los descolocara. ¿Por qué les molesta? Pues porque ya no tienen el monopolio de la información, ¿no? De la verdad. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo estuvimos así? Pues solamente enterándonos, informándonos a partir de las migajas que podría darnos un López Dóriga en la noche, ¿no? O sea, por ejemplo, uno se pone a pensar en eso y ¡qué feo! O sea, realmente qué lástima de pensar cómo estábamos todos sometidos a eso, cómo se buscaban algunas rendijas de información para saber algo más, pero estábamos sometidos a un López Dóriga, a un Javier de la Torre, que los dos ahorita podemos decir... ¡Ay, hasta sentí feo ahorita que dijiste eso! Que señores tan feos, tan ranchos, ¿no? Y lo que pasa en tercer grado, que el general Lozano intenta, porque ni siquiera le permiten exponer el caso... Sí, lo interrumpen y lo... Es el menosprecio... Lo descalifican... Exacto, o sea, pero es el menosprecio a lo que ellos mismos no han entendido, ¿no? O sea, la crisis de Televisa, no sólo económica, sino la más importante, digo, la económica, ellos se la han ganado, pero la más importante, que es la de la credibilidad, la vienen arrastrando desde hace muchos años. Estamos viendo que Televisa cada rato está anunciando qué reestructuración, qué nuevo nombre, qué nuevos rostros... Y nada le sale. Y nada le sale, ¿por qué? Porque todavía... Porque no se les ocurre decir la verdad. Exacto. Todavía está Leo Zuckerman diciendo... Se les ocurre, pero poquito, que no sea lo importante, sino nada más que les dé el argumento de que son plurales. Sí, claro. Pero nada más lo que... Sí, además, también, digo, siendo parte de una generación de periodistas que estamos como haciendo periodismo a través de las fuentes de transparencia, de bases de datos, también te brinca que esos señores que desde siempre han sido opinólogos, o sea, desde siempre han sido expertos en todo, vengan a desacreditar un reportaje que tiene documentos. O sea, a mí me gustaría ver a un Sarmiento haciendo un reportaje que hizo, metió solicitudes de información, que se fue a pedir tal documento, que se estuvo peleando con tal dependencia. En lugar, el señor siempre ha opinado. Y en qué momento vienen a decir, ay, ¿cómo escuchas esos rumores? Ni siquiera leen, ¿no? O sea, y eso es lo realmente lamentable. Pero hay una cosa curiosa, fíjate, son mesas armadas con locutores. Sí, son mesas, es decir, ¿dónde están los...? Es decir, son locutores que se presentan como analistas. ¿Dónde está su carrera académica? Son lectores de teleprompter. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros dejamos... Nosotros somos simples caricaturistas, pero siempre dejamos hablar al invitado. Es decir, lo que menos hacemos es opinar en esta historia, hacemos preguntas, ¿no? Pero ellos sí son... Es decir, están sustituyendo la figura del intelectual público. Y eso sí plantea un problema que es serio. Y están en una crisis ya de hace tiempo, en decadencia, ¿no? En decadencia y no entienden lo que está sucediendo y no entienden estas nuevas lógicas y por eso reaccionan de esta manera. Pues sí, pero algo que justo platicábamos en la rapa entrevista es que, pues bueno, el trabajo que hemos hecho, sin embargo, tanto los reportajes que hemos publicado como también lo que hemos hecho en YouTube, pues ha provocado que esto no lo enfrentemos solos, ¿no? O sea, porque antes, cuando sacábamos algún reportaje de Peña Nieto y todo, pues era pues atrincherarse en la redacción y aguantar los guamazos, a ver de dónde venían y todo, ¿no? Pero ahorita se siente muy bien publicar esto y estar acompañado. O sea, el estar respaldado por la gente hace todo esto maravilloso, hace que te sientas realmente cumpliendo la labor del periodista, ¿no? Que es informar, que es publicar porque te van a estar leyendo. También conlleva una responsabilidad muy fuerte de no fallar a la gente, pero se siente muy bien porque uno no está solo. Porque además es un acompañamiento mutuo. O sea, tú te sientes acompañada por tus lectores, por tus escuchas, por la gente que ve tu trabajo y a la vez esta gente confía en ti, ¿no? Sí. Y se da esta relación. Es una fórmula realmente hermosa. O sea... Que hay gente que no ha entendido esa relación también con su público. Sí. Y que ha decidido darle la espalda a su público. Y está el desprecio, por ejemplo, en redes, este tema escaló demasiado, pero, por ejemplo, me sacan una captura de pantalla donde supuestamente me pagan. Sí. A mí también me sacaron. Esa misma cuenta. Esa misma cuenta que... Tú eres chofer. Tú eres chofer de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ponen a una Daniela Barragán que es chofer, que fue chofer porque ya también dejó de trabajar, que ganaba 17 mil pesos en el Consejo de la Judicatura Federal y diciendo que ya quedaba demostrado mi chayote a cambio de desprestigiar a Xochitl Galvez. Y quien le termina respondiendo esta cuenta fue la gente. O sea, los usuarios en redes sociales me dicen, estás mintiendo, quita el tuit, pero pues nosotros ya hicimos capturas y todo porque, o sea, esa cuenta en específico trabaja para denostar periodistas. Eran unas imágenes que no decían nada. No, son retazos de la Plataforma Nacional. A mí me hizo lo mismo. Eran dos imágenes. Una donde estaba mi nombre, que además es un nombre tan extraño. Muy raro, José Hernández. ¿Qué es eso? Y otro donde era 300 millones de pesos. Ya, ya, de plano. No había relación entre las dos imágenes, pues. Ajá. Un imágenes con mi nombre y otra con una cantidad y ya era la gran prueba. Chayoteo, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Yo sí creo que estamos viviendo en un territorio de posverdad, ¿no? En la que, así como se ha acuñado el término de fake news, también tendríamos que poner sobre la mesa el término de los fake escándalos, ¿no? Que te hacen escándalos de cosas que no son escándalos, que no hay manera de que sean escándalos. Por ejemplo, que... ¿A ti te pagan por trabajar? Que a mí me pagan por trabajar, ¿no? Te hacen... Por ejemplo, compañeros académicos los acusan de corruptos porque cobran en una universidad. Tú dices, ¿de qué están hablando? Es decir, es su trabajo. Es la chamba que ellos hacen. Y nosotros vamos a cada rato, por ejemplo, al hijo de Andrés Manuel Observador, llevan dos veces que lo acusan de que renta una casa. Como, ¿dónde está el escándalo de que rente una casa? Si es algo que hace medio mundo... Yo rento una, ponen un depa. Mucha gente lo hace en la Ciudad de México. ¿Por qué va a hacer eso un escándalo? Y esas cosas, básicamente, las pueden hacer porque ejercen, siguen manteniendo un monopolio mediático que les permite, precisamente, ocultar información y les permite, así mismo, hacer escándalos de la nada. Eso es lo que hacen. Y hay otros casos que sí son escándalos, que salen y que los medios ocultan. Por eso. Como otra investigación de Dani. Sí. Sobre los libros de Ricardo Monreal. Ah, lo de Monreal. Sí. Eso es muy interesante porque, híjole, también impacta un tanto a propio Morena, ¿no? Sí, claro. Ese tema, nosotros lo publicamos también. Todo sale, además de datos que son públicos, aunque ellos los utilicen mal para difamar. O sea, todo este periodismo está a la vista de todos, ¿no? Ahí están los documentos en la Plataforma Nacional. Y documentamos esta compra de miles de libros, unos a sobreprecio, después con firmas falsas, de libros de Monreal que Monreal regalaba. Este, a diferencia de este, que ya vemos que generó como un furor generalizado de, por decirlo de manera rápida, de ambos bandos, el de Monreal no lo adoptó nadie. O sea, no lo adopta ni Morena ni la oposición. O sea, lo adoptó la gente. Y por eso, desde ahí yo dije, guau, esta fórmula de verdad es una maravilla. Estar conectada con la gente. Esta herramienta de YouTube también ha venido a cambiar todo. Realmente no nos imaginamos haciendo este, o publicando estos reportajes sin esta herramienta que nos ha facilitado todo en Sin Embargo Al Aire. Porque, pues, es la gente la que ya no le ha perdonado lo de los libros a Monreal. Ni la entrevista esta donde, pues, se me enoja muy fuerte. Sí, te maltratas. Ajá, y esconde el documento que después encuentro en la Plataforma Nacional, porque realmente pasó mucho tiempo ahí metida. Entonces, pues, sí, pero puede que políticos no le hagan caso, que los partidos no hagan caso, ni tengan explicaciones a los suyos, pero la gente sí lo está leyendo. Y la gente está muy comprometida y se siente muy emocionante. Yo estoy muy contenta por eso, porque sí, tengo a cientos de trolls ahí en el celular, en Twitter, pero también tengo a mucha gente que me está diciendo, ánimo, y aquí estamos. Oye, Daniela, ¿y cómo ves tú el futuro inmediato en este país ante la perspectiva de que el próximo presidente no sea presidente, sino que sea presidenta? Presidenta. Xochitl. Claro, claro. Y tengo una casa roja. Pues... ¿Es tiempo de mujeres? Ay, me van a linchar las feministas, mis amigas feministas, pero... Bueno, sí soy mucho de la idea que... O sea, sí está muy bien romper los llamados techos de cristal, ¿no? Que es lamentable que a estas alturas estemos festejando que llegue por primera vez una mujer a cierto puesto, porque las mujeres somos la mitad de la población, o sea, no tendríamos por qué. No debería por qué ser novedad ni nada, pero lo es. Pero lo es. Entonces, por un lado, pues sí, son logros de muchas, pero creo que en el caso concreto de nuestro país no basta, ¿no?, con que llegue una mujer y simplemente por el hecho de ser mujer lo festejemos y se sienta como, ah, ya triunfamos, porque llegó una mujer, no, o sea, porque, pues, bueno, diciéndolo claro, o sea, una mujer como Xochitl que representa a quien representa, pues yo no lo voy a considerar una victoria, por más ovarios que tenga, o sea, pues para mí no es un logro, ¿no?, porque siempre representa a una clase, a un poder, que va en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que llegue una mujer si va a apabullar los derechos de las mujeres? Entonces, pues, por eso no soy como muy, no me siento muy contenta de que ya a fuerza tengamos una mujer en la presidencia. No es solo que llegue, sino quién llega. Sino quién, ajá. ¿Vieron este lapsus que tuvo Xochitl en una entrevista con René Delgado? Sí. Le pregunta si tiene, si ya tiene coordinador y ella dice, pues acaban de, acabo de nombrar a Santiago Cris. Es un bonito lapsus. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? No es, y no es ya ganamos, pues, en todo caso es, pero es un buen paso, es algo importante. Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda es algo importante. No, no se le quita el mérito a ninguna de las dos, quien sea quien llegue, pero, pues, sí con nuestras reservas. Bueno. Oye, en verdad, Dani, estamos bien contentos de tenerte aquí. Es un honor tenerte. Te hemos visto crecer a una velocidad vertiginosa, como analista política también, pero sí es cierto, como periodista de datos, de investigación, y se te agradece tu trabajo. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos ver? ¿Están estrenando un nuevo canal de YouTube? Sí, hay varios puntos. Primero en SinEmbargo.mx, ahí publicamos toda nuestra información, estamos en SinEmbargo al Aire, yo estoy en Café y Noticias todas las mañanas después de la mañanera, no tenemos horario. Además, es imposible competirle al presidente en YouTube, entonces, mejor después de la mañanera, nos quitamos de problemas. Y también estamos estrenando otro canal en YouTube que se llama Estudio B, de SinEmbargo al Aire, y ahí tenemos un programa que se llama Versus. Estamos, pues, varias colegas periodistas. Contrapuntea, ¿no? Sí, ponemos dos personajes sobre la mesa, entonces, ahí estamos varias mujeres haciendo, pues, trabajo de investigación, opinión, y ese se transmite los domingos en la noche. Es Perla Velázquez, Luisa Cantú, Meme Yamel. Y Adriana Huentejo. Adriana Huentejo. Y su servidora. Sí, se armó un buen equipo. Qué buena onda. Pues, muchísimas gracias, Dani. No, hombre, a ustedes. Muchas gracias. Y van a seguir tus investigaciones, vas a seguir con esta investigación de lo de la casa, de las casas, vas a seguir con estas cosas ahí oscuras que hay, ¿no? Como ya se dieron cuenta, hay muchos puntos que quedan en el aire, entonces, pues, sí, ahí estamos, ahí seguimos a ver si podemos concretar otras cosas. Dale continuidad a eso, que está bien interesante. Pues, sí. Muy bien. Por favor. Se puso incómodo. Seguiremos leyendo, entonces. Muchas gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar, y ya lo sabes. ¿Cómo se coleccionan los programas? Pues, este, los bajas ahí en tu telefonito, sobre todo los compartes. Los recuerdos. Compartes. Oye, no te pierdes en este programa. Mira, está chido. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Un saludo. Saludos a la banda, sin embargo. Señores y señores, otro programón. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. ¡Viva México! Bye. Adiós. 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 Adiós.